Capítulo 500 En respuesta a la feroz embestida de aquel monstruo, la respuesta de Jaime fue igual de contundente. Concentrando la energía espiritual en su interior, la canalizó en una esfera de luz alrededor de su propio puño tan radiante como el propio sol. ¡Bum! Jaime se encontró de frente con el puño del gigante. Sin embargo, los nudillos del primero parecían tan insignificantes en comparación con los de su homólogo. Incluso su persona entera quedaba empequeñecida cuando se alineaba con aquel enorme puño de roca. De manera sorprendente, junto con una fulminación de luz dorada y un fuerte estallido, el golem de piedra cayó al suelo en una ráfaga de escombros voladores. Reducido a un montón de escombros, la antigua forma humanoide del golem de piedra se desintegró hasta quedar irreconocible. Todos miraron a Jaime con asombro. Era inconcebible que su diminuto cuerpo pudo superar la enorme estructura. Con el terror reflejado en sus ojos, hasta el color de la cara de Braulio se agotó. —¡Señor Millán! —gritó Isaí alarmado. —Si tengo que morir, que así sea. Pero no permitiré que mi reputación se arruine hoy. En sus ojos apareció una pizca de determinación, como si hubiera llegado a alguna resolución. A continuación, se golpeó el abdomen con dos dedos. Su rostro, en principio pálido, se enrojeció mientras empujaba la parte superior de su cuerpo hacia adelante y expulsaba un gran chorro de carmesí por la boca. La sangre cayó como una llovizna sobre una masa de rocas. Pum. 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 Un golem de piedra aún mayor, el doble de grande que su predecesor, se levantó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la realización de este ritual hizo que Braulio apareciera bastante más demacrado que antes. Como una vela al final de su tiempo de combustión, Braulio bien podría haberse desplomado si no fuera por el respaldo de Isaí. —¡Mátalo! —gritó Braulio con sus últimas fuerzas. El gigantesco golem de piedra se dirigió hacia Jaime haciendo temblar la tierra con cada paso. —Muy bien, es hora de ponerse serios. Cuando el hombre lo miró, su cara evocó una pizca de irritabilidad. En cuanto terminó de hablar, Jaime levantó vuelo con rapidez hasta ponerse a la altura del golem de piedra. Entonces, dirigió un puño hacia su cabeza. Pum. Cuando el puño impactó con un estruendo, el golem de piedra se redujo a polvo tras el impacto y sus restos se dispersaron a los cuatro vientos. Pum. Al ver aquello, Braulio escupió una fuente de sangre y se desmayó, desplomándose en el suelo. Jaime se abalanzó entonces sobre el gran maestro de un solo salto, lo que lo obligó a huir a toda prisa. Braulio, que se encontraba débil, miró a Jaime con una sonrisa amarga, como si se hubiera dado cuenta de algo. Tú, no eres un artista marcial ni un mago. Eres, un, la cabeza de Braulio se inclinó hacia un lado sin vida antes de terminar. Hacia el final, reconoció que era un cultivador. Jaime miró el cadáver del hombre con el ceño un poco fruncido. El hecho de que lo reconociera como cultivador era una prueba de que conocía de su existencia, o de que, de lo contrario, encontró a alguien de los suyos. Se sintió un poco molesto. De haberlo sabido, no habría permitido que muriera tan fácil, porque en verdad deseaba saber dónde más podría encontrar a otros cultivadores de energía como él. Se levantó con firmeza y miró hacia Isaí. Todos los ferrer estaban temblando y nadie se atrevía a decir nada. Me. Me equivoqué. Estoy dispuesto a renunciar a la mina de vetas y a alejarme para siempre de Salinsburgo, dijo Isaí tembloroso. Jaime negó con la cabeza. Ya me comprometí a la destrucción de los ferrer. Por lo tanto, debo cumplir. Mo, por favor, Isaí se puso de rodillas ante él. No me mates, te lo ruego. Cualquier cosa que me pidas, seré capaz de dártela. Puedo ponerte a tu disposición a toda la familia ferrer.